...y se puede volver a analizar. Lo que se ha dicho el Estado, porque la recomendación como para el Estado, es que se terminen de cumplir las 14 recomendaciones. El mismo Conavín ha dicho que es preferible que se cumplan las recomendaciones antes de emitir una alerta de violencia de género. Sin embargo, esto no quiere decir que alguna institución como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o alguna organización de la sociedad así ilegalmente constituida pueda volverla a solicitar y se pueda volver a analizar. ¿Sobre la reforma al mando de policía, en qué término está planteado? Está planteado que cuando se detenga un infractor que sea relacionado con violencia, una infracción hacia las mujeres, aparte de la multa, se le imponga una sanción de ir a terapia a cursos de nuevas masculinidades e ir a terapia de reeducación. ¿Por cuánto tiempo, cuántas plásticas? No hemos expresado, todavía mínimo van a ser tres meses, pero el Secretario de Seguridad Pública es el que asume este reto y es el que tiene que formar a través de prevención del delito al personal capacitado para que se implementen estas capacitaciones, estas terapias que deben ser enfocadas a las nuevas masculinidades. ¿Quién los impartiría? El personal psicólogo, psicólogos especializados en el tema de seguridad pública. Va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública, del área de prevención de delitos. ¿Está ahorita ya acorde a los dinamitos especializados para la atención de las mujeres a todas las opciones? ¿Se les ha estado capacitando? Ahorita tenemos 696 policías que ya se les entregó constancia, pero ahorita estamos a otra capacitación que se les está dando sobre hostigamiento, acoso, se están haciendo protocolos. Ellos necesitan más que nada seguirse certificando por el tema de calea, pero nosotros lo que nos interesa son los temas de escánero, que también les van a abonar los temas de caleo, por eso que sí hay apertura por parte de la policía para capacitarse. A veces el trabajo en exceso no les permite que sea continuo, pero sin embargo no quitamos el dedo del renglón y seguimos capacitando a la policía. Gracias.